Así como comenzamos nuestra primera edición del podcast del POSCAR. Como sabrán, pues no tenemos ni siquiera que mencionar por qué, pero no podemos juntarnos, entonces no vamos a dejar de traerles contenido a este canal, aunque sea a través de un podcast en línea. Queremos aclarar que pues esta no es nuestra primera incursión en lo que es el concepto del podcast, sino que pues ya teníamos unos podcasts grabados en otro canal, pero que pues encontramos que quizá no eran los más divertidos y por eso cambiamos el formato de video. Hay que dejar en claro que no vamos a dejar atrás ese concepto, pero pues como menciona aquí Humberto, pues no, se nos hace imposible juntarnos porque pues coronavirus. Entonces, pues este va a ser el tipo de contenido que vamos a estar haciendo durante la cuarentena. Espero que hayan disfrutado los tres últimos videos que hemos subido de reseña. Pues fueron grabados previos a que ocurriera toda la cuarentena, si se ponen en cuenta hasta traemos chamarra, pues hacía un chingo de frío en ese tiempo y ahorita pues ya es verano, ¿no? Pero pues queremos que disfruten este contenido y si les gusta, pues denle like, suscríbanse y sigan esperando más por lo pronto en lo que dura la cuarentena estos tipos de podcasts. Ya veremos más adelante si continuamos con este formato, si les gusta. Inclusive pues podemos grabarlo ya pues nuestras cámaras y así quizá ya en vivo, pero pues por lo pronto estaremos grabando puro audio. Esperamos que se escuche bien y pues yo creo que ya es suficiente como contexto, ¿no? Ya podemos dar comienzo a... A nuestra primera sección. Sí, nuestro formato que seguíamos antes se constaba de aproximadamente tres partes, que eran las noticias, hablar de un tema en específico de la semana y contar lo que hayamos visto en la semana, lo último que hayamos visto. Y pues para empezar vamos a iniciar con la que siempre es la que nos extendemos más, que son las noticias. Y en este caso, pues por lo mismo, de la cuarentena es difícil conseguir noticias nuevas o noticias que sean muy relevantes. Sin embargo, algo que sí es importante hablar es que ha habido muchos cambios en cuanto a fechas de estrenos y retrasos de películas porque muchas de ellas, sobre todo este año, ya se debieron haber estrenado de los títulos más esperados y más importantes. Ahorita, ¿qué te parece si hablamos un poquito de algunos? No todos, porque son muchísimas. Pero hablando de las más importantes, por ejemplo, que ya debieron haber salido A Quiet Place 2, de esta película de John Krasinski, que es de suspenso de ciencia ficción, que fue un éxito la primera entrega y ahora pasó del 8 de marzo de 2020, la fecha inicial, a septiembre 6 de 2020. Sin embargo, ahora la fecha tentativa es hasta 2021, el 23 de abril. Esa, la verdad, es una película que sí me dolió un chingo, güey. O sea, recuerdo en marzo que veía la cartelera y pues fuera de todas las películas del Oscar porque todavía en marzo estaba de que pasa y Jojo Rabbit creo que fue la última del Oscar que se estrenó, ¿no? Sí, es que sí hubo, sí ha habido varios escenarios este año aquí en México, pero eran porque se retrasaron del año pasado. Sí, o sea... Este año, las únicas que han salido fueron hasta marzo y ya de ahí ya no ha salido nada. Sí, te digo, recuerdo que la cartelera de marzo no era espectacular, pero sí estaba lo que era, pues esta, A Quiet Place, que yo disfruto mucho la primera entrega. Me sorprendió mucho que John Krasinski y Jim de The Office fuera un director muy capaz. Entonces, pues, este, sí, se me hace muy... Es que un año... Sí, o sea, un año completo. Más de un año de su fecha original, por lo menos. Sí, ajá, ajá. Y una película muy esperada, pues, o sea, la primera sí captó un muy buen... Sí tuvo una muy buena... ¿Cómo se dice? Respuesta, aceptación. Aceptación, ajá. Tuve una muy buena respuesta y... Y pues, a ver, que se retrasara, pues, sí duela, ¿no? Otra película que también fue un putazo para mí fue No Tie To Die. O sea, esta película de la nueva James Bond, que esa se iba a estrenar en abril, güey. Y esa madre no tiene esa idea de cuánto estaba esperándola. Sí, o sea, la pasaron hasta noviembre. Y digo, quién sabe si se va a estrenar ahora, ¿no? La fecha sigue puesta en noviembre. Pero, pues, o sea, que sabiendo cómo está el estado de los cines ahorita y que en muy pocas partes de la República están abiertos, pues, no veo muy probable, pues. Entonces, sí, es que aunque la lleguen a sacar, va a ser en muy pocos lugares. Y si de por sí va a salir en pocos lugares, cuando vayas al cine ya hay muchas restricciones. Es mucha menos gente la que va a poder entrar. Entonces, yo tampoco creo que vaya a ser un estreno, por lo menos de este año. Y aunque la fecha esté en noviembre, hay unas que tienen confirmada la fecha para antes y que aún siguen en pie. Entonces, pues, ya será cuestión de ver cómo progresa esto, pero no se ve que vaya para ningún lado bueno. Sí, de hecho, va a ser la última, por lo menos, de Daniel Craig, de James Bond. Y ya no va a ser dirigida por Sam Mendes, va a ser de Kari Fukunaga. Y, bueno, ya con esta sierra, no ha sido la más consistente de las... Sí, no, este güey, Daniel Craig, una película es buena y una película es mala. Pero, aún así, sé que depende mucho... O sea, tu Bond favorito siempre depende en qué edad naciste, ¿no? Pero, digo, ¿qué año naciste? Pero, así en general, de lo que he visto de Bond, sí se me hace que el mejor sí ha sido Daniel Craig. Y Skyfall, Casino Royale, son películas que, para mí, en cuestión de películas de acción del género, son de mis favoritos. Pues, yo creo que hasta Skyfall la pondría como mi película de acción favorita. Entonces, pues, yo sí estoy muy a la espera de esta película. Y, pues, espero que se estrene en noviembre. Pues, ya de por sí me quitaron French Dispatch, la de la nave Wes Anderson, que es otra de las canceladas que creo que no tiene ni siquiera fecha de estreno ya. Está para octubre, hasta ahorita. No, pero Fox hace poquito... Ya nos estamos sabiendo un poco del temano, pero hace poquito mencionó que... Que, efectivamente, no saben cuándo la van a estrenar, pues. Ah, ya quedó sin fecha. Sí, quedó sin fecha, de plano. Es de las que se las comió el coronavirus. Sí, y esa es una que ya también se tuvo que haber estrenado el 24 de julio. Sí, güey. Y, bueno, pasando un poquito a algo ya más genérico, algo más comercial, pues, la película de Black Widow, que también se movió hasta noviembre de... Pues, de este año, que debió haberse estrenado el 11 de mayo. Sí. Y una que yo sí tenía muchas ganas de ver, que esta sí me afectó porque se movió mucho tiempo, el Top Gun Maverick, que del 24 de junio la pasaron a diciembre, y ya de ahí mejor se fueron hasta el 2 de julio del 2021. O sea, más de un año de retraso que tenemos que esperar para poder ver esta película. Esta yo la estaba esperando más porque es una película... O sea, es una secuela de una película que salió en los 80s, en el 86, 84, no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, la de Tony Scott, ¿no? La original, Top Gun. Que por obvias razones no va a ser dirigida por Tony Scott. Pero igual protagonizada por Tom Cruise, que sabemos que es un actor que se dedica mucho a sus películas físicamente. Y de cualquier forma, la película se veía bien, se veía con un tono bastante diferente, porque Tony Scott la manejó como algo muy, muy de los 80s, con música, mucho color, saturación. Obviamente un ambiente diferente, esa se veía un poco más oscura. Y no vamos a poder ver tal cual la película hasta dentro de un año. Ah, no. Iba a decir una pendejada, pero iba a decir que el nuevo director de esta, pues iba a ser Christopher McQueen, el vato que ha hecho las últimas dos de... Ajá, las últimas dos de Misión Imposible, pero no. Es un verga que se llama Josep Kosinski. En Chile no sé quién, eh, duele. No, pero bueno. Pero pues sí, el trailer se veía chingón. O sea, Tom Gun, la vi hace mucho, realmente no me acuerdo mucho de ella, pero me acuerdo que me divirtió. Es que es muy divertido. Sí, sí, es muy icónica también, pues. Pero el guión sí es de Christopher McQueen, lo cual pues sí... Sí, es muy buen escritor. Sí, en cuestión de acción, pues. Sí, ha hecho muchas cosas excelentes con la franquicia de Misión Imposible, ya cada película se está superando cada vez más. Igual ha trabajado en otros proyectos como guionista. Y en este caso, pues también vuelve con otra película de Tom Cruise, que a mí me emocionaba mucho, pero pues un año más hasta poderla ver. Hablando así de ese tipo de películas, también están regresos de otras franquicias como The Matrix, que The Matrix 4 se pasó desde 2021 en mayo hasta abril de 2022. Se retrasó un año más, pero igual iba a salir hasta el año que viene. A mí, para ser honesto, no se me antoja, güey. O sea, no he visto ni Reloaded ni Revelations. ¿Cuáles son los otros dos? No, yo tampoco. Y pues la verdad no quiero verlas. Entonces, realmente la 4, aunque tenga de vuelta a Keanu Reeves y... Ay, ¿cómo se llama? Y a Katia Vincetta Jones también creo que iba a salir de vuelta, ¿no? Y creo que una de las Wachowski. Aguanta, sí es ella. Ando diciendo muy verguitas que es ella, güey, déjame. Creo que una de ellas iba a regresar como directora. Carrie Ann Moss, perdón, me equivoqué. Sí, es que siempre confundo los nombres, güey. Sí. Y según ellos dos se iban a salir de vuelta, y pues como mencionas, una de las Wachowski. Sí, la verdad, Wachowski. Sí, igual, la neta a mí no me emociona nada, güey. Yo no me agüité, güey. Pero aquí podemos hacer... Bueno, ¿qué otras películas, antes de pasarte de noticia? ¿Qué otras películas dirías que también se están viendo afectadas por el COVID-19? Pues las que más se ven afectadas son las que se tienen que retrasar más de un año, ¿no? Que también está, por ejemplo, otra de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de mayo de 2021 a mayo de 2022, un año completo. Y, bueno, esas que ya tienen demasiado tiempo, pero demasiado tiempo en producción, que son las de Avatar. No, esas más desde que estaba chiquito, güey. Me acuerdo que James Cameron decía que quería hacer la segunda parte y la tercera y la cuarta, y pues cada año le aumenta otro año más. Y la idea era que en 2021, en diciembre, se estrenara la primera, y a partir de ahí consecutivamente, cada diciembre de los años que seguían, iban a seguirse estrenando. Pero ahora no, ahora van a empezar hasta 2022. En diciembre de 2022 empiezan a estrenarse y continúan cada año. Creo que son tres secuelas de Avatar, del original. Y mi pregunta es, ¿quién quiere ver eso? Es que fue una muy buena producción, pero ya estás hablando de una secuela de 13 años para continuarla cada año después. Y estás hablando de una secuela de una historia que realmente no da para más, güey. O sea, Avatar, no sé tú qué opinas acerca de la película, pero para mí, en mi opinión, esa madre es como la típica película que ponen en las teles del Costco, güey, para ver qué tan mamonas está la tele de 4K, güey. Es que sí, a mí me gusta mucho por la cuestión visual, que es como mencionas. Pero pues actualmente ya han salido muchas que se ponen a la par, o y que incluso la superan en ese aspecto. Entonces, yo creo que perdió ese toque único que le hacía resaltar, porque ya tenemos cosas de este estilo, de esta producción, muchísimas cada año. Sí, o sea, si realmente quieren que peguen, pues se tiene que mamar el James Cameron, ¿no? Sí, tendrían que ser exageradamente bien producidas. Y con este tiempo que llevan produciendo, se espera algo excelente, ¿no? No puedes esperar poco. Para empezar por James Cameron, y porque el tiempo que le ha invertido, es su proyecto más ambicioso, porque tres películas para producirlas en el mismo tiempo y sacarlas así de seguido, pues es algo que ni siquiera el Señor de los Anillos hizo, o sea, tantas secuelas. Sí, a ver también si no se nos muere el viejito, ¿no? Porque ya, ¿cuántos años tiene James Cameron? ¿70 y tantos? Que justamente hoy cumplió años, cumplió 66 años. Ah, ok. Para quedar claro, pues estamos grabando el día 16 de agosto. Ah, efectivamente. Ah, 66 años, yo lo hacía más grande, güey. No, se ve más grande, pero... Pero... Sí nos aguanta, güey. Si Clint Eastwood tiene casi 90 y Woody Allen también, y pues ahí siguen haciendo... Ya tiene 90 Clint Eastwood. No mames. Clint Eastwood todavía sigue dirigiendo películas. Pónganle su cobijita, güey, que no se nos muera, güey. Sí. Abríguenlo bien al cabrón. Ese sí nos puede salir. ¡O vamos, 90 años, güey! Este año los cumplió. Estatura 193. Digo, 1.93 en alto. No, pues este... Pues ya para concluir esta noticia, cuéntanos qué... ¿Cuál es el futuro de dos grandes producciones de este año? Dos grandes estrenos. Que pues son... Dune, de Nive Lenef y Wonder Woman... ¿Qué? ¿1984? No sé qué. Bueno, pues ya el tráiler de Wonder Woman había salido desde hace mucho, el de 1984, porque era una película que ya tenía mucho tiempo en producción, y la primera, pues al parecer, fue un éxito. Es de las más consistentes de DC Comics, aunque al final terminaron cayendo lo mismo, un final exagerado lleno de efectos por computadora, pero pues es otra historia. El punto es que ahorita estas ya también se están viendo afectadas por lo que es el COVID, como dijiste, Wonder Woman y Dune. Y probablemente, pues ni siquiera se saquen. Sí, este, estábamos leyendo la noticia, antes de, pues, comentarla aquí, y... Pues Wonder Woman realmente a mí no me interesa, a mí la primera no... Para empezar el 100 de los superiores ya me tiene bastante cansado, y la primera a mí realmente no me han terminado de encantar, pero Dune, güey, Dune sí me duele bien feo, güey, o sea, ya me quitaron la de Wes Anderson, ya me quitaron la Quiet Place, ya me pasaron hasta noviembre, No Time to Die, entonces si me quitan Dune, ahora sí, güey, ya de plano voy a odiar este año bien feo, güey, porque Dune... Tengo muchas esperanzas en The Evil and Earth, Blade Runner 2049 me mama esa película, soy muy fan de la saga de Blade Runner, y pues esa película no me decepcionó, entonces tengo mucha confianza en The Evil and Earth, y pues sí espero grandes cosas de esa película. No he visto la original de David Lynch, y se me antoja, porque también Lynch me gusta mucho, pero pues sí, güey, o sea, el cast de esa madre está muy cabrón. Está buenísimo. Está buenísimo ese cast, güey. Es que esta, entre esta y The French Dispatch, son las que de plano se van a llevar todo. Sí. Estoy seguro. Porque realmente no tenemos... O sea, este año, ahorita en la parte de recomendaciones, pues vamos a hablar más de lo que hemos visto, ¿no? Pero no he visto ni una sola película buena este año. O sea, digo, hay una que me la voy a guardar, pero fuera de esa película no he visto ni una sola buena así, que me ha realmente gustado, pues. Que es un tema que también quiero tocar, porque, como dijimos, hemos ido a ver películas al cine, pero son películas que debieron haber sido el año pasado. Sí, sí. Pero películas que de verdad se puedan llevar nominaciones a premios aún no salen. Yo he visto una también, que quiero hablar de ella en las recomendaciones, pero de este año tal cual, pues no sé cómo vaya a funcionar. A menos que logren sacar todo lo que tenían que sacar, pero hasta finales del año. Porque en cuanto al programa que había para estrenos, sí hay muchas competidoras posibles para unos premios. Pero, pues, el problema es que no se están estrenando. No, pues, o sea, el 2021 va a estar muy, muy pesado. Porque... Sí, muy, muy cargado. Va a estar muy cargado de películas que fueron del 2020 y películas que iban a salir en 2021. Bueno, entonces, pues... Pues, ya quiero que sea 2021, güey. Al Chile. Sí, pero... Y, bueno, justamente Dune es de las más esperadas y por eso mismo que dices, por lo de Blade Runner, que ya Denis Villeneuve ya ha probado que puede ser un excelente director con guirnos adaptados, con historias originales. Y con Blade Runner fue algo que sorprendió muchísimo porque el original ya es considerado un clásico de Ridley Scott con Harrison Ford y el hecho de que la pudiera revivir de la manera en que lo hizo, que ya muchos dicen que incluso es mejor que el original. No, yo la pongo a la par del Padrino 2, güey. Así de que... Secuela perfecta, güey. O sea... Sí. De plano es... A lo mejor... Sí me gusta más 2049, pero sí, es una... Fuera de... De cualquier cosa, es una excelente secuela, güey. O sea... Y Lenef es una verga, pues. Entonces... Sí, mucho. Estoy muy a la esfera de Doom. Pero bueno... Sí, y bueno... Comparándola con la original, pues yo sí vi la original de David Lynch, que... Igual... La batuta no está... Tan alta, porque la original tampoco es... No es tan buena como puede haber sido. Entonces... Sí, es una obra muy difícil de adaptar, güey. Intenté leer Doom y... No pasé el primer capítulo, güey. Está muy... Para empezar yo no leo, ¿no? Pero... Pero sí, es un... Es una cosa muy... Con lore muy denso, pues. Tiene... Sí. Esos muchos conceptos raros y... Lynch pudo haber hecho algo bueno si no hubiera estado tan limitado por el estudio. Pero aquí a Villeneuve le están dando rinda suelta, pues ya tiene... Empezar con ese cast ya significa que tienen dinero para lo pendejo. Y... Para tener a Roger Dickens... No, no es cierto. No es Roger Dickens, ¿no? No, no es cierto. No es Roger Dickens, güey. Te miento. Eh... No recuerdo quién es el fotógrafo, pero también era bueno. Entonces, pues... Pues tiene... Tiene producción... Buena. Sí, bueno. Y de las imágenes se ve, cabrón, pues. Sí, por eso muchísima gente... Es la película que más espera. Y ya... Pues hasta se están viendo en tendencias de que... La gente incluso se está viendo más atraída por ese tipo de películas, más que por los estrenos de superhéroes, porque se están volviendo demasiado monótonos. Sí, otro estreno así, de ese estilo, pues sería Tenet, que... Tenet, que... Ajá, que muchísima gente la está esperando más que un Black Widow, que un Wonder Woman. Sí, para serte sincero, no me acordaba que Black Widow se iba a estrenar, güey. Ya ni me acordaba de esa película, pero pues para no quedarnos mucho en este tema, yo creo que es hora de cambiar a otra noticia. Esta es una noticia bastante corta. ¿Qué tanto disfrutas las películas de John Wick, tú, güey? Yo las de John Wick me parece... Bueno, la primera me pareció muy buena, por el hecho de que tenía una motivación muy buena el personaje de John Wick, y así las escenas de acción, que estaban muy bien dirigidas, estaban como que muy bien justificadas, y además estaban respaldadas por una historia, pues muy buena. Honestamente, la segunda y la tercera, se me hace que pierden mucho la esencia que tenía la primera, que era una historia de venganza, y se vuelven más bien un festival como de acción, pero igual están tan bien logradas, que son películas que puedo ver muchas veces sin aburrirme, porque son muy innovadoras en cuanto a ese aspecto, y bueno, definitivamente le levantaron la carrera a Keanu Reeves. Sí, yo la verdad es que las disfruto mucho, pero no siento que estén mejorando. De hecho, creo que están yendo cada vez un poquito más para abajo, pero sé que hay muchas secuelas planeadas. Sí, pues de hecho, esta noticia a lo mejor está cara en la madre, por lo que acabas de decir, pero pues Lionsgate, el CEO de Lionsgate, John Fultimer, pues ha confirmado que tienen planeada la quinta entrega, y que de hecho, la van a grabar, porque pues ahorita con el COVID no se puede, la van a grabar junto con la cuatro, o sea, se acaban de firmar la cuatro, y pum, se van a tirar la quinta. Sí, bueno, no sé si hayas visto todas, pero sí es algo que me preocupa, porque ni siquiera se acaba una cuarta película, y las últimas dos, la dos y la tres, la historia es exactamente la misma, de hecho, la tres continúa literalmente donde acabó la dos. Sí, esa madre parece en episodios, ya no parece ni siquiera películas. Sí, como historia, como saga, creo que en una tercera película ya debiste haber tenido algún tipo de arco completo que complete tu trilogía, pero la dos y la tres es exactamente la misma historia, y aún así la tres ni siquiera tiene conclusión. Sí, honestamente, yo opino igual que tú, John Wick 1 es muy buena, la dos y la tres, pues es un festival de putazos muy bien hecho, pero para serte sincero, me quedé dormido en la tres, la vi muy noche, cuando la vi la fui a ver en el cine muy, muy noche, y me quedé dormido, la verdad que la historia no tiene, como tú dices, No tiene historia. Ajá, o sea, la historia ya no sé para dónde va, ya nomás es que a este güey lo perciben porque lo quieren matar, y una cuarta y quinta entrega ya se me hace que estás estirando mucho el chicle, o sea, para la gente que le gustan los putazos, pues está encantada, pero pues para gente que buscamos un poquito más de una buena historia, pues como tú y yo, pues sí se nos hace ya como que demasiado, ¿no? Sí, te digo, para lo que son, están pues extremadamente bien hechas las escenas de acción, y en ese sentido, creo que sí ya están mejorados, pero no es suficiente, y menos para hacer una saga de cinco películas. No, pues no, y bueno, pues rápidamente vamos a cambiar de noticia, vamos con nuestro compa, Yared Leto, pues esta semana estuvo cargado porque dijeron que Yared Leto va a dar vida a Andy Warhol en una nueva biopic, realmente no hay mucho acerca de, mucha información acerca de eso, sin embargo, pues también fuera de este proyecto, también pues Yared pues se siente, siente afortunado porque pues ahora va a ser el protagonista de la siguiente película de Tron, dirigida por el director de Lion, llamado Gar Davis, honestamente no he visto Lion, fue buena porque pues estuvo nominada creo que en 2018, no me acuerdo exactamente, pero así que digas, puta qué emoción ver uno de Tron, pues no, honestamente no güey, lo más bueno de la última de Tron fue el soundtrack, porque fue The Daz Punk, pero la película no es buena güey, es que, sí estoy conflictado yo con las películas de Tron porque me encanta el concepto, y hasta me encanta el diseño, la antigua y la nueva tienen lo suyo, pero la original la vi, y la verdad es que la cuestión técnica, la cuestión tecnológica, por la época en la que se grabó, sí es muy, muy, un factor muy importante que es muy distractivo, porque la calidad es muy baja en cuanto a efectos especiales, y la nueva, aunque mejoró muchísimo eso, en cuanto a historia e incluso actuaciones, pues sí quedó de ver bastante, se convirtió en algo muy genérico, todavía me acuerdo del Jeff Bridges, del Jeff Bridges de plástico güey, ese güey parecía un pinche Max Steel güey, hecho película, sí, incluso, pues, en ese sentido, pues estuvo muy malos efectos especiales, pero en lo demás, en el mundo, cobró popularidad, ese tema de Tron otra vez, pero en este caso, se supone que va a ser una secuela, o una precuela, o un reboot, ¿qué es lo que se supone que van a ser? Pues, realmente no dijeron, ya el Héctor creo que dijo algunos detalles, pero rápidamente los cancelaron, entonces, pues, no hay, como, obviamente yo creo que todavía no tienen un guión güey, porque, si apenas están anunciando el protagonista, a este punto, pues, casi, ya tienen el guión a lo mejor, o algo similar, pero no lo revelan, pues, entonces, no, no hay manera de decir, exactamente si sea una secuela, o un reboot, o lo que sea, pero, pues, con que no salga el Jeff Bridges de plástico, pues, todo bien, ¿no? Sí, igual, no sé, la verdad, no sé a qué público está dirigida esa película, porque, como te digo, la original, no es tan buena, y los efectos especiales son muy malos, y la que siguió, Tron el legado, que sí es una secuela, porque sale Jeff Bridges también, son dos películas de la misma historia, pero son tan diferentes, visualmente, y en cuanto a la forma en la que fueron filmadas, que ni siquiera se sienten que formen parte una de la otra, los que crecieron viendo Tron original, muy probablemente ni siquiera vieron la segunda de Tron, y los que vieron Tron, por ejemplo, en mi caso, el legado, esa fue la que yo vi primero, y no supe nada de lo que estaba pasando, porque no había visto la original, y honestamente, nunca fue tampoco el gran éxito que digamos. Yo, de hecho, tuve la casualidad que, yo vi primero Tron la original, o sea, recuerdo muy bien haber ido a Blockbuster, y dije, no, pues, quiero ver la de Tron, Porque veía los anuncios en Disney Channel, y pendejas así, y dije, ah, pues, se ve chida esa película, ¿no? Y dije, ah, mira Daft Punk, y eran esos tiempos de Daft Punk, pues, era, estaba chivón, ¿no? Y dije, pues, vamos a ver la de Tron, ¿no? Voy, rento la película de Tron, güey, y vaya sorpresa con la que me topo, güey, que veo efectos culeros, güey, veo que eran los ochentas, y dije, no, pues, esta madre no es Tron, güey, y ahí fue cuando me di cuenta que, pues, era, que era una saga, pues, bueno, no sé si se diga saga, ¿no? Y, pues, la vi, realmente no me gustó, dije, no, pues, ¿qué pedo con esto? A lo mejor era ser como, no entendía que era una primera parte, pues, ya después vi la segunda y dije, ah, ok, resulta que era una secuela, estaba muy, estaba muy meco, güey. Y son tan diferentes que no, ni siquiera te imaginas que se dan la misma, la misma saga. Sí, no, no, ni siquiera te imaginas, pues, yo dije, ah, pues, debe ser como que ya la volvieron a ser, ¿no? Como un Star Wars, pues, porque en ese tiempo era como que los conceptos que uno traía de niño, ¿no? Y recuerdo que de niño tampoco no me gustó, se me hacía muy, muy estúpida, güey, y siempre se me quedó en la mente ese Jeff Bridges de plástico, pues. Es que se nota muy, 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 muy feo eso. Sí, pero bueno, eh, hablando de cosas que vuelven del pasado, eh, tenemos un reboot, de, el principio del rap, güey. Eh, este reboot está, está peculiar, porque me parece que este tipo de reboots a lo mejor sí son buenos, porque, eh, este reboot lo que tiene especial es que no es comedia, o sea, en vez de que sea una historia cagadita, porque si, si, si lees el trasfondo de la historia del príncipe de Belén, sí está un poquito oscura, güey, o sea, es un vato que estaba jugando a básquetbol, estaba jugando a básquetbol y se mete de pleito con, pues, yo creo que como, con una, con una clica de negros, ¿no? y, pues, ese güey tiene que salir huyendo de donde vivía, entonces, pues, eh, pues esa historia, si no la tomas como comedia, sí puede ser una historia bastante oscura, pues, de, de, pues, alguien que, que lo metieron a la cárcel, y, pues, es liberado por una familia de ricos, su tío, entonces, pues, está interesante que el reboot lo hagan como a un drama serio, pues, o sea, si puedes hablar, sobre todo ahorita en, en los tiempos de, de Black Lives Matter y todo eso, pues, sí, es una, una temática importante, y, hay un tráiler, de hecho, que no tuve la oportunidad de ver, pero, pues, he escuchado que ha tenido buen recibimiento ese tráiler, y, pues, actualmente, esta serie, pues, este, es un falso tráiler, no es real, pero esta serie, está siendo peleada entre lo que es Netflix y HBO, para ver quién va a producir, entonces, pues, puedes, no se ha visto absolutamente nada, solamente está la, el anuncio de que se va a hacer, ajá, sí, o sea, sacaron un tráiler falso, así como de que estuviera chingón hacer esto, a los productores le gustó la idea, a Will Smith, que está como productor esta vez, le gustó la idea, y, pues, ahorita están, como te digo, entre Netflix y HBO, o sea, si HBO agarra esta serie, güey, puede quedar muy verga, si Netflix la agarra, no tanto, no tanto, porque ya, cada, cada mes saca una producción, y no siempre es la mejor, pero HBO, sí es muy bueno, sacando series, de hecho, en la parte de recomendaciones, tengo una serie muy fuerte de HBO, que quiero recomendar, pero, pues, ya para no ser el cuento largo, tú, ¿qué opinas? Ya aquí dejamos la sección de noticias, porque, pues, ya llevamos media hora, solamente faltó uno, que es muy peculiar, porque van a sacar un spin-off, de Bob Esponja, Ah, ok, sí, 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 este spin-off va a ser protagonizado por Patricio, Patricio Estrella, y el formato es, es muy diferente, porque, todo este programa, este, este show va a ser, literalmente, un late night show, dirigido por Patricio, o sea, así va a ser la serie, y, la historia va a ser, es, es que está divertido, porque es Patricio, pero, el concepto suena ha sido, es que es muy diferente, y, la idea es que invite, personajes que ya hemos visto, e incluso personajes nuevos, y les va a entrevistar, y va a ser como, esta dinámica de, pues, del programa, de entrevistas de noche, y, va a ser una miniserie, no va a ser una, ok, un programa largo, que se va a extender, va a ser como una pequeña miniserie, creo que se han confirmado, solamente tres episodios, ajá, y bueno, no sé, a mí me llama la atención, la idea, sí, pues, tú eres súper fan, yo no tanto, pero tú sí eres súper fan, de Bob Esponja, entonces, me imagino que, pues, te entusiasma la idea, igual, pues, está, aún se está viendo, por ejemplo, por, 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 parte de los fans, no están muy seguros, de, qué tan buena podría ser, la idea está muy buena, como dijimos, pero, como va a ser producida, y escrita, por los que están escribiendo, Bob Esponja, ahorita, las últimas temporadas, no han sido, como que de las mejores, que ha tenido el programa, y menos ahora, que el creador original, pues, ya falleció, pero igual, siento que esta puede ser una idea cagada, porque me imagino, como un tipo, Eric Andrew Show, no sé si, te has topado con esa madre, pero, pues, se me hace un concepto muy cagado, como de, lo que es un, late, late night show, entonces, si hacen algo parecido, con Patricio, pues, sí, sí me gustaría, o sea, sí lo vería, pues. Sí, yo también lo vería, y aparte está bien, que le den como que más protagonismo, a ese personaje, y bueno, antes de cerrar, con la sección de noticias, vamos a introducir, una nueva sección, especial, por, por esta cuarentena, que se llama, puedes decirme, cómo se llama esta sección, y vamos a tener una sección, que va a ser, el infectado de la semana, ¿por qué? porque cada semana, o cada cierto tiempo, han estado saliendo nuevos, famosos, involucrados con el medio del cine, que se están contagiando, vamos a decir, por ejemplo, esta semana, quién fue el nuevo famoso, que salió con el coronavirus, esta semana, pues, este, está fuerte, no tan fuerte como Tom Hanks, pero, pero verga, güey, Antonio Banderas, se nos enfermó de coronavirus, entonces, pues, cuiden, cuiden al compa, porque, pues, me cae muy bien ese güey, buen actor, sí, 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 y, pues, es alguien que se ha mantenido activo, y, bueno, a pesar de que, tiene 60 años, Tom Hanks era más grande, y, al parecer, lo enfrentó bastante bien, esperemos que, pues, definitivamente se mejore, que no tenga complicaciones, me imagino que está en muy buenas manos, con lo que ha de ganar, pero igual, o sea, esto definitivamente es algo que a todos les afecta. Sí, pues, le mandamos un saludo a Antonio Banderas, que nos está escuchando desde España, esperamos que te mejores, güey, este, y, pues, te queremos seguir viendo en películas de Almodóvar, porque ahí estás muy grande. Igual cuando sepamos alguna noticia, lo podremos comentar, para ver si se sanó o no, pero, para darle seguimiento, ¿no? Sí, y, bueno, este fue nuestro infectado de la semana. Aquí cerramos esta sección de noticias, y, pues, pasaremos a lo que le definiremos como el tema de la semana, en este caso tenemos recomendaciones, y qué es lo que hemos estado haciendo durante la cuarentena, pues, aquí queremos dar, una especie de lista, de cosas que hemos estado viendo, y que hemos disfrutado mucho, no sé si quieras empezar tú o yo. Bueno, yo les quería recomendar, como es un tiempo bastante, pues, diferente a que nos hemos estado viendo, tiempos, pues, bastante oscuros, bastante tristes, para alegrar un poquito toda esta situación, para mejorar nuestro ánimo, pues, les quiero recomendar cosas alegres, ¿no? Sobre todo que estén en Netflix, para que nos batallen, y que sea algo que todos puedan disfrutar, ahorita, algo que me gustó mucho, que he estado viendo, y que no me ha dado el tiempo de verlo por completo, pues, han sido cosas clásicas, como de los ochentas, ¿no? y en Netflix, afortunadamente, hay varias sagas, y clásicos, de los ochentas, que son bastante divertidos, que te pueden hacer pasar un muy buen rato, sin necesidad de, de estarte estresando, sin necesidad de estar pasando por, situaciones difíciles, y esto te va a alegrar mucho, el día, porque son extremadamente divertidas, que está la trilogía, de Volver al Futuro, está, están las cuatro películas de Indiana Jones, pero vean las tres primeras, nada más, sí, ¿cuál se llama? El Reino de Crystal, de Crystal School, no, tremenda mierda, tremenda mierda, y otra película, también muy divertida, de los ochentas, pues, que a mí me gusta, es la de Ferris Bueller's Ace Off, de, de este director, John Hughes, les recomendaría Breakfast Club, pero también tiene muchos temas, un poquito, pesados, entonces mejor, vean Ferris Bueller, porque es más divertida, igual, si tienen, Amazon Prime, otra película, así clásica, muy divertida, está Beetlejuice, he estado viendo todo ese tipo de películas clásicas, de los ochentas, que son muy coloridas, que son muy ligeras, que te pueden hacer pasar un muy buen rato, y si nunca se han dado la oportunidad, de ver cine de esta época, pues, háganlo, de verdad, no afecta mucho el tiempo, son películas que no envejecen, incluso cada vez que las veo, se me hacen mejor, aprovechan muy bien, los efectos prácticos, que tenían en su disposición, para hacer escenas muy buenas, sobre todo en Indiana Jones, y eso es lo que a mí me gustaría, que vieran, si es que no lo han visto, porque se la van a pasar muy bien, y también para que aparecien un poquito, cine un poco más clásico, algo diferente, de lo que está en tendencias, porque sé que ahorita están muy de moda, las series de Netflix, y las películas originales de Netflix, pero hay más cosas, yo siguiendo un poquito con el tema, de las películas de los ochentas, no tenía planeado hablar de ella, pero ahorita que me dijiste de los ochentas, hace como dos meses, vi una película, muy chingona y cagada a la vez, llamada Midnight Run, esta es protagonizada por Robert De Niro, y como se llama el otro güey, y Charles Grodin, realmente la estrella aquí, es Robert De Niro, Midnight Run consiste en una, yo diría como body cop, aunque en realidad ninguno de los dos es policías, pero esta es una película que es cómica, y de acción, es como esas típicas películas medianas, que ya no hacen, así como estilo, de hecho, me recuerda mucho a Nice Guys, esta película de 2016, entonces, a ti te puede gustar mucho bien el run, la dinámica entre los dos protagonistas, está muy chingona, está en Netflix, dura dos horas, no está tan larga, y tuve un excelente tiempo viendo esa película, de hecho, pero, sí, sí la vi en el catálogo, pero no sabía que, que era de ese estilo, sí, vela completamente, no, sí, tiene sus altibajos, en cuestión de emociones, no, no, no es totalmente feliz, pero, es muy buena película, y te pasas un excelente tiempo con ella, sí, así como dijiste, The Nice Guys, también es una película extremadamente divertida, sí, no estoy seguro si está en Netflix, o Amazon Prime, pero igual, es una película, donde Russell Crowe y Ryan Gosling, tiraron una, una química muy buena, nunca me había dado tanta risa, Ryan Gosling, en una película, sí, y también es muy divertida, por si cuesta verla, es una muy buena opción, también siguiendo, en este tema de comedias, esta es la película que les mencionaba, en la parte de noticias, que es la única película de 2020, que realmente me ha encantado, o sea, ahorita en top 1, tengo esta película llamada Palm Springs, protagonizada por Andy Samberg, y Christian Milotti, pues esta es como, esta la tienen que ver en el YouTube verde, la tienen que torrentear, no, 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 ¿cómo se dice? No motivamos que pirateen las cosas, pero el problema de esta película, es que es un original de Hulu, entonces, sí, sí, realmente el pedo es de que, no, no está en México, pero pues si tienen YouTube verde, es el festival de torrento, como también se le conoce, pues todos estamos invitados a este festival, entonces, disfruten de, de esta gran película, es una comedia romántica, es muy al estilo de, de Groundhog Day, esta película de Bill Murray, en el que se repite el mismo día, entonces, hay una dinámica ahí entre Andy Samberg y Christian Milotti, muy cagada, y este, tiene su, su, su reflexión ahí, media profunda, entonces, no, no es 100% feliz, pero, también, la vida no es 100% feliz, entonces, esta película es mi recomendación, así, número uno de este año, en lo que va, y, pues, para pasar rápidamente a la última recomendación, en cuestión de películas, así alegres, pondría lo que es The Apartment, eh, igual, eh, no es una película 100% alegre, pero, hijo de su madre, wey, The Apartment, se convirtió en, quizá, no es mi película favorita, porque sigo teniendo, y tu mamá también, muy alta estima, pero quizás, sí la segunda, eh, The Apartment, eh, la pueden ver en Amazon Prime, si contratan, lo que es el, MGM Channel, eh, pueden tener un, unos 14 días gratis, entonces, pues, es bastante fácil de ver, es una película de Billy Wilder, del año 1960, eh, es una comedia romántica, pero, más que nada, diría que es una, es un poquito un coming of age, porque, eh, pues, la, la película, la película, el tema del, del madurar, y de valerse por sí mismo, es muy importante, esta es una película que tiene, en mi opinión, el mejor guión escrito que he visto, en, todo, bueno, a lo mejor quizás en series, no, porque es otra de mis recomendaciones, pero en cuestión de películas, sí es un guión, es un guión perfecto, eh, Billy Wilder, es el mejor escritor que hay, a él lo conocemos por películas como, Sunset Boulevard, como Double Indemnity, pues esta, The Apartment, eh, Some Like It Hot, eh, puros clásicos, ¿no? Entonces, eh, The Apartment es 100% una película que recomendaría, no importa el, la época en la que estemos, sí es, eh, debo admitirlo que es una de las películas que ha estado cerquita de hacerme llorar, eh, entonces, se andan bajones de humor, a lo mejor no la vean, porque sí toca temas fuertes, pero tiene un final muy bueno, y con una muy buena satisfacción, entonces, eh, en esos tiempos, a veces, si te quieres interesecer un poquito, pero a la vez te quieres alegrar, pues The Apartment es la, la, la mejor, eh, pues rápidamente, antes de pasar, a, ¿tienes alguna otra recomendación que hacer? Sí, justamente ahorita que mencionaste esa historia, como de alguien que se tiene que superar, y volverse independiente, me acordé mucho de una que vi, del escritor que te gusta, Noah Baumbach, ah, ok, ok, Frances Ha, uff, sí, uff, habla de esa película, habla de esa película, una película que es muy divertida, sí toca temas así de madurar, y crecer, e incluso mucho la amistad, y, pero sobre todo, el, el apreciarte a ti mismo, y tenerte esa, tener esa felicidad de que no necesitas necesariamente de gente para poder ser feliz, que la protagonista es su actuales, bueno, su actual pareja, ¿no? Ajá, sí. Que es Greta Gerwig. Sí, ella está increíble, no se aplica. Que hace un papel muy divertido, es una película que trata de una mujer, que vive con sus amigos, es una mujer joven, y que está viviendo en un apartamento, que aún está buscando sentar cabeza, por así decirlo, y exploramos ahí más o menos su relación con sus amigos, con su pareja, y muchas veces ella se siente un poco fuera de lugar con los demás, porque es un poco extraña, tiene como que una actitud muy característica de ella, y a veces como que no siempre encaja en situaciones en las que se ve envuelta, pero eso hace que la historia sea extremadamente empática, y la actuación de Greta Gerwig es buenísima, como mencionas, es un personaje que te encanta, que quieres estar siempre de su lado, porque le pasan cosas que a lo mejor no son muy malas, no son situaciones tan negativas, pero son muy relacionables. Sí, muy relacionables a esa película, a lo mejor no es como que una que revisite mucho, pero a los momentos que la revisito, es como una zona de confort de esa película, porque veo sus problemas, y lo que piensa ella, y me encuentro muy identificado. Sí, porque esta película es extremadamente, pero extremadamente mundana en el buen sentido, porque te presentan literalmente todas las situaciones de vida de una persona más o menos de esa edad, y a lo mejor es demasiado realista en algunas partes, pero eso es lo que le da, pues aparte de la originalidad, es lo que hace efectiva sus personajes. Sí, es lo que le da el punch, pues. Sí. Y esa es mi recomendación, ahorita que mencionaste esta película de The Apartment. Bueno, en cuestión de películas, podría decir que también quisiera recomendar a Hannah y sus hermanos, una película de Woody Allen, que también la vi a través del MGM Channel en Amazon Prime. esta es una comedia, también es comedia romántica, he estado viendo mucho de ese tipo, pero pues esta, cuenta con un cast muy bueno, de hecho, tiene, pues a Woody Allen, como siempre, él suele actuar, él la hace de Woody Allen, básicamente, en todos sus películas de Woody Allen, pero también tenemos a Michael Cain, en un papel, pues, muy, muy cagado, es un, es un güey que se quiere meter con la, que se quiere meter con la cuñada, y pues surgen dinámicas muy cagadas, Woody Allen, siendo Woody Allen, pues siempre es cagado, especialmente en esa película, siento que tiene, siento que se ha escrito uno de los mejores personajes, que he visto, en toda su filmografía, y tenemos al personaje de Hannah, protagonizada por Mia Farrow, su, en su entonces esposa, que eso terminó muy mal, pero, también en un gran papel, sí, pero la que se lleva la película neta, es Diane West, Diane West, West, no sé cómo se diga, como, como Holly, ella está increíble en esa película, entonces, también les recomendaría esa película, igual, no tanto, como una película en, en sí, quisiera recomendar, pero si no quisiera decirles, que, si buscan, pues aprovechar su tiempo, durante esta cuarentena, pues, pueden, hacer lo que yo he estado haciendo, que es, básicamente, agarrar a un director, el que quieran, ejemplo, yo en este caso agarré, a Woody Allen, y a Billy Wilder, y estuve viendo, así continuamente, todas sus películas, sin importar si son malas o buenas, y, pues, a veces, sí encuentras cosas, pues, culeronas, como en el caso de, Bananas, una película, Woody Allen, que, que realmente, no me gustó nada, güey, esa madre se me hizo una pendejada, pero, también encontré, esta película, Hannah y sus hermanas, que, pues, no había escuchado mucho de ella, realmente, ni siquiera sabía que existía, y terminé, me terminó por encantar, ¿no? En el caso de Billy Wilder, pues, sí vi sus más reconocidas, y, y, pues, también, no me decepcionó, entonces, una recomendación así fuerte que tengo, es de que agarren, un director, o una época, del cine, por ejemplo, no sé, si quieren verse muy mamones, pues, agarren lo que es la novel bag, de, todas estas películas francesas, de Truffaut, de, pinche, Yannou Godard, y todo ese pedo, agarrar como una época en específico, también es bueno, o, o una saga, o, así como tú hiciste que agarraste la época, de los ochentas, se me salgó muy chingón, entonces, sí recomiendo, hacer ese tipo de prácticas, eh, antes de pasar a lo que son las series, que me gustaría recomendar, eh, tú tienes alguna, otra cosa que decir, o, alguna, para ya pasar al tema de series, pues, a lo mejor empezar con las series de una vez, que, últimamente no he visto tanto, la verdad es que no he visto tanto, pero, la que sí he estado, bueno, la que terminé de ver esta, ya, cuarentena, ya hace tiempo, porque ya tengo rato la cuarentena, pues, es The Office, que, por fin, me faltan tres episodios, pero no los he querido ver, porque no he querido terminar la serie, no quiero, sí, yo también estoy la misma, güey, yo me quedé en la, ¿cuál es en la que se llama Michael Scott? En la siete, ¿no? Sí, porque son dos temporadas, dos temporadas donde Andy ya está él, pero, como, como tú dices, es, es, mi favorita, bueno, por lo menos de las que he visto, de comedia, sin duda alguna, y justamente hoy también cumpleaños, el Michael Scott, eh, ¿ah, sí? Sí, No, pues un saludo a mi compa, el Steve Carell, este, sigue así, campeón. Hoy cumpleaños, y qué mejor momento para recomendar su serie, porque, de plano, así como hemos dicho, que, a veces, esas situaciones relacionables, y mundanas, son las que, te hacen empatizar más con los personajes, aquí lo hicieron de una manera, tan mundana, que llegan a ser patéticas, las situaciones en las que los ves, pero eso hace que de muchísima risa, esto es, yo creo que lo más relacionable que he visto en una serie, y sobre todo en una comedia, definitivamente, porque, por ejemplo, ves películas, a lo mejor de Adam Sandler, y son cosas que nunca te van a pasar, son situaciones que nunca te van a pasar, y muy exageradas y falsas, pero esta comedia, es la que a mí, de plano, me hace carcajear, no reírme, esto sí me hace carcajear, y el personaje de Michael Scott, a pesar de que es, por fuera, podría parecer como que muy ridículo, como que un personaje muy fácil de describir, porque nada más dice puras tonterías, es extremadamente profundo, y la interpretación de Steve Carell, además de ser muy, muy, muy graciosa, hablando de, actualmente, es, es excelente. Sí, recuerdo mucho el capítulo de, de Dinner Party, esta, este capítulo donde, lo describiría como el más cagado de la serie, a mí es el que más me ha gustado, pero también, si te das cuenta, si haces un análisis, de lo que le pasa al personaje de Michael Scott, en ese capítulo, está muy cabrón, o sea, todo el abuso que, que sufre, de, de esta, ay, ¿cómo se llama? Jan, Jan, de Jan, o sea, Michael Scott, estaba muy, muy infeliz, wey. Sufre de maltrato. Sufre de maltrato, wey, todavía recuerda su televisióncita, wey. No, también, eh, pierde un montón de dinero, comprando cosas que no necesita. Cuando se hace la vasectomía, y luego se la vuelve a quitar, y se la vuelve a hacer, wey. No, o sea, está muy cabrón ese episodio, wey, entonces, sí, The Office, es una recomendación doble, yo no la he terminado a ver, no la he querido terminar de ver por lo mismo, porque, entre que he visto más pendejadas, eh, es una excelente serie, wey. Sí, como te digo, me faltan tres episodios, que hace mucho puedo haber visto, pero no quiero, porque no quiero terminar de verla, nunca quiero terminar de verla. Y, bueno, este, ¿alguna otra serie que recomendar? Pues es que es la única que he visto en este tiempo, pues la verdad es que me he enfocado mucho en películas, sobre todo he aprovechado para ver películas largas, porque antes no tenía tiempo, pero series es la única. Bueno, eh, yo, yo en series sí, me he dedicado mucho a estar viendo series en esta cuarentena, eh, me gustaría, tal vez mis recomendaciones no son muy alegres, pero, eh, en este año, no, no quiero recomendar ver Cold Soul, porque, pues ya es, ya es, ya es una serie vieja, y si no la has visto, pues este, por favor, hagan el favor de verla, eh, es lo mejor que he visto en este año en cuestión de televisión, pero, en cuestión de series originales, eh, este año me he topado con dos series muy chingonas, una de estas es Normal People, eh, a, a simple vista, la serie, pues sí se escucha como la típica serie para morros que se creen únicas y diferentes, pero me topé con algo, algo muy, muy, muy profundo, wey, sí, eh, no, no profundo en cuestión de, de que, bueno, no la entendí ni mal, sino en cuestión de, como estamos hablando de, de relacionarse, pues, eh, esta serie, pues, trata acerca de una pareja de jóvenes, de jóvenes, no mames, también soy un joven, son unos chamacos miados en, en, en Irlanda, eh, y, pues, va en torno, gira en torno a, a cómo van evolucionando alrededor de lo que es la prepa, y la universidad, ninguno de los actores se ve de prepa, pero, pues, te la tragas, nomás son tres, tres episodios, eh, esta es una, es una miniserie, entonces, son, doce capítulos, no recuerdo cuántos fueron, pero si es una, es una novelaza, güey, es una pinche, es una telenovela de esas de que te tiene, eh, así con pucheros cada capítulo, güey, eh, el actor está, de hecho, nominado al, al Emmy, al, ¿cuáles son los de televisión? Sí, los Emmy, eh, Paul Mezcal, excelente apellido, ese güey está muy cabrón, sí, hay un episodio que tiene que ver acerca de la, pues con depresión y cosas así, y ese güey, se, se pasó de verga, güey, en ese capítulo, eh, sí me conmo, me conmo, me conmovió bastante esta serie, también se me hizo muy relatable, eh, entonces, si, si están en un buen ánimo, si están así, que no les afecta nada, vean, vean esta serie, pero si andan bajoneados, neta no la vean, porque si es de esas, que si te tiene, una grimita en cada episodio, güey, cada episodio son de media hora, todo está muy pelado de ver, de hecho el más corto dura como veintitantos minutos, pero, esta la pueden ver, si no me equivoco, en Starsplay, en Amazon Prime, entonces, háganse el favor y véanla, eh, no sé, si les gustan los Coming of Age, les va a encantar esta serie, entonces, esa es mi primera recomendación en series, eh, también, eh, pues, Seinfeld, no me canso de recomendarla, tú estabas hablando de The Office, o un sitcom muy chingón, pero, eh, encontré una que es aún mejor que Seinfeld, tú no la has visto, te la recomiendo, está en Amazon, güey, sí, sí, neta, neta esa madre, a pesar de que tenga risas grabadas, las ignoro, güey, pero no, no hay capítulo que no me haya, desgustado, realmente, eh, The Outgoing y The Contest son las cosas más cagadas que he visto en tele, güey, eh, a lo mejor si es humor de los noventas, y, y, si tiene cosas medias que ahí te las ves con ojos de, creo que están hablando de acoso y de racismo, pero si te valen verga esos temas, pues, véala, güey, te, te, te pueden cantar, entonces, Seinfeld, pues, ya está de vuelta en Amazon Prime, que en 2021 creo que va a estar en Netflix también, entonces, pues, véanla, aprovechenla, es muy buena serie, el pedo es que son nueve temporadas, entonces, sí, está bien difícil de ver, pues, sí, pero ahí en Amazon, bueno, en Amazon está, y hay varias series también que están bastante largas, pero, The Office también dura como nueve temporadas, sí, no, 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 no es tan, tan cargón de ver, pues, también, pues, la última serie que os voy a recomendar es, a lo mejor es un cliché decir que The Wire es la mejor serie de todos los tiempos, pero The Wire es la mejor serie de todos los tiempos, güey, entonces, si tienen HBO, no se pierden neta, The Wire es una serie de 2000, del 2001 creo, sí, 2001, esta siempre la ponen en competición con Thanos, que de hecho también estoy viendo, pero The Wire neta es la mejor, son los, es la serie mejor escrita en la televisión ever, ya, ya de plano siempre va a ser la mejor serie escrita, güey, son cinco temporadas de, algunas son de 13, otras son de 12 capítulos, en esta serie, pues, comenzó, Idris Elba, también comenzó, Michael B. Jordan, esta serie es muy, sí, sale, sale de bien tilico, güey, así, bien puñetas el güey, pero, Idris Elba está muy cabrón como Steering and Bell en esta serie, entonces, si tienen HBO, neta, vean The Wire, son cinco temporadas, el tema principal de esta serie gira en torno a lo que es Baltimore, básicamente son cinco temporadas en los que analizan cómo el problema de las drogas afecta tanto a la educación, a la política, a la economía, a la economía y a la media, a los periódicos, a la televisión y así, suena aburrido eso, pero créanme, esta madre tiene de todo, está cagada, está triste, güey, tiene unos, tiene los mejores personajes, unos personajes totalmente tridimensionales, güey, especialmente el personaje de Omar Little y Jimmy McNulty, siento que son personajes muy bien escritos, también Steering and Bell es un excelente personaje, entonces, son, es de 2002, perdón, son cinco excelentes temporadas, yo me la eché en un mes, y neta, ya, Mad Men sigue siendo mi serie favorita, pero, la mejor serie que he visto, sí, es The Wire, es mi, es mi recomendación número uno, de, de la cuarentena, entonces, pues para, para no ser más largo esta sección, porque ya llevamos una hora de, de podcast, no sé si tengas algo más que recomendar, pues, he visto otro tipo de películas, pero creo que, no encajan tanto, ahorita en lo que hemos estado mencionando, entonces, voy a guardarlas para, a lo mejor la semana que viene, para, para hablarle de un cierto tema, de un cierto tipo de cine, que a lo mejor me gustaría hablar, como en el, más a fondo, como en el siguiente tema de la semana, bueno, pues, a lo mejor, les recomendaría, ya fuera del tema del cine, un poquito, acerca de los videojuegos, conoces, Dalastophers, este, yo creo que todo el mundo conoce, Dalastophers, pues, sacaron la secuela, no fue muy bien recibida, por parte de los fans, de hecho, está muy controversial ese tema, pero yo, yo sí, yo 100% amé la secuela, lo que hacen, lo que te hacen sufrir, güey, y aprender acerca del perdón, es, muy chingón, entonces, este es un juego, que también, a lo mejor, está un poco sensible, a tocarlo, durante el tema de la cuarentena, y del COVID-19, pero, si tienen la oportunidad, de jugar este juego, jueguenlo, está muy chingón, vale verga, a toda esa gente, que lo criticó, me gustaría, a lo mejor, hacer algún tipo de contenido, luego, acerca de este videojuego, en el canal, o en, quizá, un nuevo canal, en Twitch, que no, que estaría bueno, hacer, pero, pues, fuera de ahí, yo creo que ya podemos concluir, la sección de recomendaciones, y, podemos pasar, a la sección final, de, de esta primera edición, del renovado, POSCAR, en sí, ¿qué consiste esta nueva sección? Bueno, este nuevo, bueno, este último, más bien, esta última etapa, vamos a hablar un poco, de lo que hemos hecho, esta última semana, estos últimos días, y hablar de, precisamente, que hemos visto, ya sea bueno, o malo, no necesariamente son recomendaciones, porque probablemente, vimos algo que nos decepcionó, pero, esta semana, en general, si gustas empezar tú, porque ya, siento que hable mucho, en la parte de recomendaciones, yo, por fin, me di el, el tiempo, de ver una película, que hace mucho que quería hablar, que justamente, tiene cabida, en lo que quiero hablar, la próxima semana, que son películas de, pues, mafias, o crimen, crimen, más, y, y, por fin, me di el tiempo, de ver, la película, de, el padrino, de Francis Ford Coppola, de 1972, si no me equivoco, que, no he podido, te lo juro, desde que empecé, bueno, desde que la vi, no he podido dejar de pensar, en el tema, del padrino, en la canción, porque, porque esta película, me afectó, sí, me afectó, no pensé, que fuera, a tener, los temas que tiene, porque a pesar, de que si, habla de la mafia, y empieza, siendo una película, bastante, no, no genérica, pero, si enfocada, mucho primero, en lo que es la mafia, te empiezan presentando, al personaje, de Vito Corleone, que él es el que, todo el mundo, le pide favores, y que él hace, lo que él quiere, y si no te amenaza, y lo logra, pero, después, cuando se mete, al tema de la familia, se vuelve, una historia, que es, por lo que muchos, la llaman, la mejor película, de la historia, sí, de hecho, esa película, he tenido tantas ganas, de hablar de ella, en esta, en este, proyecto, que tenemos, como tú dices, piensas hablar de ella, la siguiente semana, ¿no? Sí. Sí, este, entonces, me quiero abstener, de decir lo que sea, pero sí, es un cliché igual, de como, como decir que, voy a lo mejor, soy del mundo, del padrino, es una excelente, es una verga, güey, entonces, este, sí, he tenido muchas ganas, de volver a la ver, güey, de hecho, me antojaste verla bastante, y si vamos a hacer contenido de ella, la siguiente semana, la voy a ver, de hecho, para no, para no quitarte la palabra, pues, qué, qué, qué peliculón, qué peliculón, igual, como te digo, quería hablar como que más de ella, y hablar de ese género, más o menos, en la siguiente semana, pero es que también quiero decir muchas cosas ahorita, mira, así es dejándolo en pocas palabras, como te dije, menciona, toca muchos temas de familia, de lo que se hace por la familia, y el personaje de Vito Corleone, es, aparte de que está muy bien escrito, es, es extremadamente empático, y, pues, sin spoilear, te preocupas mucho por lo que le pase a él, y a su familia, a pesar de que sabes que lo que hacen no está bien, y es algo que me encantó, porque me recordó un poquito a The Irishman, porque esa ya la había visto, que llegan a un punto en su vida, en el que, ya no les queda nada, y tienen que vivir con todo lo que hicieron, y muchas veces, su vida se llena de, pues, tragedia, muchísima tragedia, que eso es algo que está extremadamente presente en esta película, está llenísima de tragedia, y, a su familia, le pasan cosas, malas, gracias a que él, pues, está involucrado en este mundo, y, al final, porque, pues, es una persona grande, lo ves viejo, y lo ves cansado, lo ves, teniendo que vivir con todo lo que, lo que su vida en la mafia conllevó, las consecuencias, te digo, me recordó mucho a The Irishman, y el final es, muy, muy trágico, me rompió el corazón. Sí, no has visto la segunda, güey, pero, pero, vea, güey, sí, es un final muy, muy, pues, no, es, entre ojete y no, no, pero, pero sí, es una película excelente. Sí, de hecho, voy a ver la segunda, para poder hablar más de esta saga completa, la tres, no sé si la vaya a ver. No, la dos no la vea, eso vale ver. Sí, mira, voy a ver las dos, o sea, la segunda, para hablar ya del conjunto de las dos, en la siguiente semana. Ok, este, pues yo, eh, eh, algo más que decir, porque me voy a extender un poquito ahorita. Mmm, pues, volví a ver las películas de, del toro que más me gustan. Ajá. Vi el laberinto del fauno, y pues, también, la, vuelvo, vuelvo a ver películas que, hace mucho que no veía, y, analizándolas mejor, me, me gustó más, que la primera vez que lo había visto. Me voy a también a, a lo mejor a comprometer a ver más de sus películas, porque no he visto, por ejemplo, Cronos, que fue su primera película, no he visto, El espinazo del diablo, cosas, como que un poquito más clásicas de él. Ajá. Y, también quiero hablar, en un futuro, más, como que sobre su, su segmento, su tema de la semana, para hablar de del toro. Y, a lo mejor, de otros directores mexicanos también. Sí, de hecho, podemos hacer algo, un especial de directores mexicanos, que eso estuviera bastante bueno. Y, bueno, pronto, es lo que he estado viendo. Yo, esta semana, pues, sí, sí he visto bastante cosas. Pues, vi por primera vez, Misión Imposible, la, la primera. Soy muy fan de la saga, pero, a la vez no, porque, estúpidamente, no había visto la primera. O sea, sí la había visto, pero de que, de morra, sí que la ves en TNT, una pendejada así, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo que, la primera que vi, o sea, yo las que vi, fue a partir de la 3. La 3 en adelante, son las que había visto. La 2, la había visto en el, en la tele, así en, no sé, sí en, ¿cómo se llama? Cinemax, algo así. Sí, Cinemax, ese estilo de canales, ¿no? Que, pues sí, está bastante extraña, bastante diferente a las demás. Y la primera, es la única que no he visto. Pues, güey, vela, güey, este, es muy, 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 muy diferente al estilo de, de las demás películas de Misión Imposible. Es mucho más un thriller de espías, más en la, en la vena de, de James Bond. Y, me gustó bastante. La vi porque estaba aburrido en la clase, y mi abuela dije, ah, pues la voy a ver, ¿no? Y, y la puse, y, güey, sí, ya, ya me sabía el final, ¿no? O sea, el big reveal que hay, ahí por la mitad de la, casi al final de la película, ya me lo sabía, pero de todos modos está muy chingón, está muy bien construido. Brian de Palma, pues no decepciona nunca, y me parece, pues sí, a lo mejor, sí sería, mi tercera película favorita de, de Misión Imposible, lo más superada por Ghost Protocol y, y esta última, Fallout. Fuera de eso, también vi, vi Persona, una película que me tenía muy reservado, porque, pues, Bergman es un director que, que he estado, que lo tengo en alta estima, y siempre he querido ver Persona, la vi en YouTube, está muy fácil conseguirla en YouTube, en, hasta inclusive en 1080p, y subtitulada en español, entonces. Sí, de eso ya no hay problema, porque son tan, son tan viejas que creo que ya incluso pierden algunos derechos de autor, Sí, digo, sí las quitan, no, sí tienen, sí tienen derechos de autor, ¿no? Pero, neta, ¿qué, qué, qué película tan chingona, güey, que sí me, me, me mamaría hacer un, ya cuando volvamos al formato de los, de los videos anteriores, me gustaría hacer un, un análisis de la película. Sí, es que hay infinidad de películas que nos quedamos pendientes. Sí, Persona, de, de lo que es, de lo que he visto de Bergman, sí es mi favorita. No entendí 100% qué pasó, pero, verga, güey, sí fue, es una película muy corta, güey, ahora 20, güey, y te lo juro que me la pasé así, cabrón. Es, es, o sea, no cabrón de diversión, ¿no? Pero, pero de que, güey, qué cosa más chingona estoy viendo. Eh, o inmediatamente me dieron ganas de volverla a ver, nomás que no, tenía que hacer tarea. Sí. Entonces, esa es otra gran película que he estado viendo durante la semana, que vi durante la semana, y, pues, para, para cerrar lo que he estado viendo yo en la semana, eh, pues, como ya dije, empecé a ver The Wire, la terminé, y inmediatamente me di la tarea de ver Los Soprano, porque siempre las ponen en competencia, que Los Soprano está muy chingona. Sí, hay series que dices, no, pues está, está, está cotorrona, ¿no? O entiendes por qué es buena, pero dices, no, pues como que todavía le falta algo para que digas qué cosa más chingona, ¿no? En el caso de Los Soprano, desde el primer capítulo ya, pum, te das cuenta que es algo muy diferente. Ahorita a lo mejor ya no tanto, porque muchas series han tomado mucha influencia de eso, entonces no, no es tan sorprendente como lo es The Wire, que el formato de The Wire es muy diferente a lo que hay actualmente y lo que había durante el tiempo, en el que se estrenó, pero Los Sopranos está, es muy como El Padrino, a ti, si te gustó mucho El Padrino, te va a encantar Los Soprano. Pues básicamente no hay necesidad de explicarla, porque creo que ya todo el mundo sabe más o menos de qué va, o ha sabido, o la ha escuchado mencionar, pero sí, igual, si tienen HBO, vean Sopranos, en esta semana me terminé lo que es la primer temporada, y neta, me la estoy pasando el chingazo, ya luego que la terminé, me gustaría hablar más a fondo de ella. Igual, en cuestión de series también empecé a ver lo que es The Leftovers, otra serie de HBO muy chingona, sé que lo digo muy seguido en este postcard, pero es que he estado viendo cosas muy vergas. The Leftovers es una serie relativamente no muy vieja, es de 2014 la primera temporada, son tres temporadas, son 28 capítulos, ya terminó, ya concluyó, pues a lo mejor si les gusta Lost, esta madre pues totalmente les va a mamar, es el único creador, Damon Lindelof, es una serie también muy diferente, la forma en la que narra los casos de la serie, es algo que me parece muy básico, y a la vez me parece extraño que nadie lo haya intentado, que tienen la peculiaridad de que en vez de que, tienen un cast de personajes, pero en vez de desarrollar la historia de los personajes, a través de, por ejemplo en un episodio vamos a ver, que el Kevin va al mercado, Jill va, no sé, a columpiar en un columpio, y Nora va a ser una pendejada, no, aquí al revés, aquí se centra 100% en un personaje por capítulo, a veces se centra en a lo mejor dos o tres, pero, tiene una manera de conectar todas las historias muy cabronas, y trae este tema de, de la familia, de la religión, de hecho la religión es un tema importantísimo en esta película, digo en película, en esta serie, aún no la acabo, me falta una temporada, esta madre, me chusté una temporada por semana, sí me dejaba muy intrigado cada capítulo, y pues, Justin Theroux, este actor, creo que canadiense, como Kevin Garvey está muy chingón, su actuación y el personaje, este, este güey salió en Mulholland Drive, una de mis películas favoritas, entonces, vean, vean The Leftovers, igual si tienen HBO, es una serie que no se pueden perder, güey, básicamente el concepto, así brevemente explicado, es de que en el mundo, desaparece el 2% de la población, güey, entonces, sigue, el 2%, ajá, sigue el 2%, o sea realmente, hasta en el mismo primer episodio, te explican de que es un fenómeno que, tuvo un efecto grandísimo, pero que, eh, que realmente no fue tan grave, lo que pasó, pues o sea, te dice con, con la, con la llegada del H1N1, o la gripe española, o pendejas así, murió de que un porcentaje, aún más grande de la población, y no hubo tanto mame, como el que hay en la serie, por el que haya desaparecido el 2%, entonces te habla mucho, acerca de la pérdida, güey, de, de la fe, y de, también de, de cómo la gente puede, buscar, respuestas, en cosas que no, porque cada quien, se inventa una religión, basada en un, en algo, que no tiene nada que ver, pues, entonces, es una serie que trae muchos conceptos, cabroncillos, es, si es un poquito, depresiva, no, no, no se la, no se la, no se la recomiendo ahorita, durante la cuarentena, pero, neta, véanla, güey, me falta, siete capítulos, y, y, guau, alquilio, The Leftovers, The Leftovers, Simón, y ese es de HBO también, sí, de HBO, sí, es que contraté HBO, Go, no sé cómo se llama, y he estado aprovechando, en ver, en ver todas estas series, chingonas de HBO, porque, pues, de aquí, voy a tener la oportunidad, de volverlo a contratar, entonces, sí, eh, ya les recomendé The Wire, Sopranos también, y, The Leftovers, no serán las, las recomendaciones más, eh, originales del mundo, ¿no? Pero sí es una serie, que recomiendo muchísimo, esas tres, y, pues, creo que hemos llegado al final, de, de esta primera edición, con, hora veinte, sí es un poquito larga, pero, me temo que, es necesario expandirse un poco, porque, queremos dar a conocer este, este nuevo formato, la, la siguiente, edición, esperamos ser un poco más corta, eh, comentarios finales, güey. Pues es que, hay muchas cosas que podemos hacer, es que, como nos limitamos, con esto de las reseñas, que ya no podemos grabar, vamos a aprovechar estos programas, para hablar todo lo que no hemos podido. Sí, sí, tenemos, tenemos desde marzo, sin, sin hacer un, proyecto, entonces, sí, estamos como pericos, güey. Sí, necesitamos, que ya se pase de esto, para seguirles creando, pues, lo que nos gusta hacerles, ¿no? Porque nos la pasamos muy bien, y aparte, ya estábamos mejorando nuestra calidad, pero, se interrumpió. Sí, este, una disculpa, por no poder grabar cámara, pero, pues, nuestras computadoras, no, no, no son la verga, para, para la, para la grabada, pero, esperemos que, con el audio, disfruten, del, del, Oscar, el regreso de, de la versión del podcast, pues, disfrútenla, mientras, se preparan su comidita, güey, o su pinche, que estén limpiando la casa, o no sé, güey, o que estén haciendo tarea, espero que les haya entretenido, ya estoy diciendo mucha pendejada, pero, pues, hay que decir que cada semana, intentaremos subir, el, el podcast, todavía no tenemos día, pero cada semana, estaremos subiendo uno, y, pues, por mi parte, es todo, güey, sí, igual, es todo, ojalá, les guste ese formato, lo estamos haciendo, para no dejarlos, sin nada, a los, que nos puedan estar escuchando, pero sí, les prometemos, que vamos a mejorar la calidad, se vienen cosas buenas, y no dejen de escucharnos, porque tenemos mucho que decir, sí, entonces, pues, no, no, no tenemos exactamente definido, el tema de la siguiente semana, pero va por ahí, más o menos, acerca de la mafia, y, pues, adiós, raza, hasta luego, hasta luego, escuchen a la siguiente semana, Sous-titrage Société Radio-Canada